¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación por la UNAM Y pues fíjate que muy amablemente aceptó nuestra invitación para platicar acerca de Inteligencia Artificial Entonces pues sin más, bienvenido Manuel Manuel, muy buenas noches ¿Cómo estás Manuel? Muy buenas noches Bien, gracias, hola Qué gusto tenerte aquí después de verte en Canal 22 De verte en tantos medios con nuestro amigo Ponte Con Pontón y ahora con Matuk Exactamente Porque además es compañero de MBS también Están ahí, estás en MBS también Sí, bueno, sí, tengo ahí una participación Con Pontón los viernes La más importante desde luego, ¿no? Dos minutos más importantes de mi vida, ¿no? Claro, pues sí Está muy bien, este Pontón un gran tipo Estamos haciendo también, tenemos Hago el anuncio de una vez Tenemos un canal de ajedrez que tiene casi 300.000 suscriptores Ay, yo no te sigo ahí, ¿cómo, cómo así? Ahí en YouTube, buscas Manuel Morsa Y ahí estamos, este Ya mismo te sigo Estamos muy contentos Cuando teníamos 20.000 pensábamos que ya eran demasiados Y estamos llegando a 290 y tantos mil O sea, Julio Profe ahora es gamer Y tú te dedicas a jugar este ajedrez ¿Cómo, cómo puedo? No, no, la realidad de los dos es que llevo muchos años de ajedrecista He jugado muchos torneos Nunca he sido profesional, pero vamos Nunca me dediqué en serio porque siempre Has publicado libros, ¿verdad? Sí, tengo como 4 o 5 libritos de ajedrez Algunos publicados por Selector Uno publicado en España Lo cual me da bastante orgullo que Un gran maestro español que tiene un editorial de ajedrez Me publicó un librito que se llama Desarrolla la intuición en ajedrez Y bueno, el punto es que este tipo de libros Yo los mando, ¿no? Y los editores los revisan Y el hecho de que lo hayan aceptado un gran maestro Que tiene mucho más calificación que yo para entender de ajedrez Lo haya visto como viable Y eso habla de que, bueno, tampoco debo estar tan errado En lo que escribo para que un gran maestro Lo vea como potencialmente factible de ser publicado, ¿no? Y además, Gary Kasparov, que es uno de los más grandes jugadores de ajedrez Justamente es uno de los más analíticos en el tema de inteligencia artificial Juzgando justamente la creatividad de la inteligencia Para poder hacer estas jugadas, ¿no? Sí, de hecho, Kasparov escribió un libro que se llama Deep Thinking Pensamiento Profundo Que lo escribió, creo que fue a los... No sé si a los 20 años o a los 15 años No, creo que fue a los 20 años de su encuentro contra Deep Blue Contra la máquina de IBM Y yo les voy a decir Mi opinión de Kasparov me parece un tipo fuera de serie, desde luego Me parece que todos los que son campeones del mundo son fuera de serie Son genios en términos reales Y además pienso que son de difícil trato No son fáciles de tratar Son complicados Pero son muy honestos Por ejemplo, Kasparov en su libro de Deep Thinking Se disculpa con IBM Porque los acusó de hacer trampa Y de que habían usado a personas para ganarle en una partida Y qué sé yo Y resultó que, pues no Nunca pudo probar nada de eso Y al contrario 20 años después Él sale a escribir en su libro Y a disculparse con IBM Porque, bueno, es que es un tipo difícil, ¿no? Es una vida dedicada al ajedrez Y perder contra una máquina Nadie le debe hacer gracia Y menos a esos niveles Y yo ya jugué con él Jugué con Kasparov Y me ganó con cierta facilidad Debo reconocer que no le di mucha batalla Porque es el hombre que tiene la mano más pesada Que conozco, ¿no? Pega fuerte Pero está el video por ahí en YouTube También en el... ¿Jugaste con él en Guadalajara cuando vino? No, no, porque no quiso jugar en Guadalajara Jugamos en la Ciudad de México En un festival en el 2010 En la UNAM Y jugamos 14 contra Kasparov Le ganó a todos Y tuvo el buen gesto De cuando terminó la partida Se paró un momento frente a mi tablero Y yo estaba notando ahí que me rendía Que se yo Y de pronto levanté la vista Y estaba ahí Kasparov Viéndome con cara de que Te voy a explicar lo que hiciste mal Y me explicó en inglés Me explicó un par de cosas Y comentamos Lo cual me parece un gesto muy notable Pero habla que finalmente El ajedrez en ese sentido Pues todos somos iguales, ¿no? Podemos equivocarnos Pero estamos ahí Y todos aprendemos Y todos tenemos esa misma pasión, ¿no? Oye, ¿y juegas Go? ¿Juegas Go? No, no juego No, no juego No, tengo suficiente con el ajedrez Como para meterme Es que ya existen Es suficiente Suficientemente grande ese mundo Pero hay un problema con el Go Que como es un juego oriental Y no hay libros Prácticamente no hay libros Como los hay de ajedrez O sea, el ajedrez Yo creo que No quiero Es que no sé Pero voy a hacer una Voy a pensar Que más o menos Deben producir No sé En todo el mundo Unos 10.000 libros por año nuevos O sea No sé No sé la cifra Pero hay mucha información Es un juego que además Está muy asociado Con la inteligencia artificial Desde luego Está asociado Con Con este Con las bases de datos Con Con bases de datos El Big Data Que le llaman, ¿no? Por ejemplo Tenemos una colección Hoy en día ¿Qué serán? 9 millones de partidas Que Aglutinan Todo El Todo Toda la historia oficial Del ajedrez 9 millones de partidas Para el Big Data Es poca cosa Porque en general Se requieren más 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 partidas Pero Pero el hecho de tener Una referencia De todas las partidas Que se han jugado Desde el 1500 Y fracción A la fecha ¿No? En torneos oficiales Creo que habla De De la pasión Y de la obsesión Que significa el ajedrez Para la raza humana ¿No? Por un lado Y la otra es que ha sido Una verdadera cama de prueba Para Para los métodos En inteligencia artificial ¿No? Creo que Gasparov le tocó Vivir una época Todavía Diría yo Que fácil Para el ser humano Y mala para la computadora Porque los sistemas Computarizados De inteligencia artificial Tenían muchísimas limitaciones ¿No? Dependían Digamos Del humano ¿No? Por ejemplo No sé si dependían Pero sí Lo que sí te puedo decir Es que Por ejemplo Los programas de ajedrez Se basaban En una estructura De cómo se hace Un programa de ajedrez Que escribió Cloud Channel Que es el creador De la teoría de la información Básicamente es el padre De la teoría de la información Cloud Shannon Que además Jugaba bastante bien Al ajedrez Escribió un artículo En el año 50 Y ahí explica Cómo debería hacerse Un programa Que juega al ajedrez Cabe decir Que en el año 50 No había computadoras Como ahora Se nos olvida Muchas veces Entonces Había máquinas Que eran muy Primitivas Absolutamente Frente a lo que tenemos Ahora Y primitivas Para los años 80 Por ejemplo O sea 30 y después ¿No? Pero calculadoras Florificadas ¿No? No hombre Era Además Por ejemplo La ENIAC Las primeras computadoras Si querían usar La ENIAC Para algún cálculo Se iba la luz En la ciudad de Missouri ¿No? Porque Sí Porque usaba 16 mil Bulbos Y generaba un calor Que estaba del nabo O sea Eso Obviamente Ni siquiera lo imaginamos Porque no parece lógico Pero así era ¿No? Era lo que había Por eso se decía ¿No? Que Que decía Alguien Algún personaje Dijo en su momento No probablemente En el mundo Se necesiten 4 o 5 computadoras Y ya ¿No? Pues sí Porque realmente El esfuerzo era enorme ¿No? Pero hoy en día Contamos con equipos Muy muy poderosos Y después De la partida De Kasparov Contra Deep Blue Hubo una como revolución En el ajedrez Y hubo una revolución También En los sistemas De inteligencia artificial La primera revolución Del ajedrez Fue que encontraron Un par de algoritmos Muy muy poderosos Con los cuales Los programas de ajedrez Empezaron a ser Mucho más Evidentemente Mucho más fuertes De hecho Kasparov lo ha dicho Un programa de ajedrez En el teléfono Es más fuerte Que Deep Blue Que costó No sé cuántos millones De dólares ¿No? O sea Así de fácil Así son las cosas Este Y lo que Yo sí creo que cambió El paradigma De la inteligencia artificial Fue la creación De las redes neuronales Que tenían ya mucho tiempo En el ambiente Pero tenían muchísimos problemas Para resolver La parte básica Por ejemplo No se podían hacer Operaciones lógicas Triviales Este Con las Como Con los perceptrones Que así se llamaban ¿No? Y este Y alguien le dio La vuelta al asunto Y encontró La forma de De simular Finalmente Las neuronas humanas Por lo menos En la parte mecánica Que finalmente Funcionan muy fácil Yo tengo una serie De entradas Y le mando Impulsos Eléctricos Por ejemplo Y cuando ocurre Cuando esos impulsos Llegan a un umbral Un umbral Es decir Un valor mínimo Entonces se dispara La neurona Dispara Un estímulo A la siguiente neurona O lo que sea Si no se llega A ese umbral Jamás pasa nada Ahora Eso es una neurona Pero si ponemos Muchas neuronas Electrónicas Pegadas unas con otras Hacemos redes neuronales Y se han encontrado Montones de mecanismos Que tienen que ver Mucho con las matemáticas Yo cuando veo Los cursos Que hablan De que aprende Redes neuronales Con Python O con Con Python Sí O cosas así La verdad es que Creo que me están engañando Porque Atrás se requiere De un De un estudio Profundo De las matemáticas Es decir Digo Puedo usar Una interfaz Que más o menos Me acomode El asunto Pero Lo más probable Es que Tenga muchas limitaciones En mis redes neuronales Porque no se las matemáticas Oye Manuel Aprovechando Aprovechando Justo lo que estás Comentando Acerca de Cómo Relacionaste El ajedrez Con la inteligencia Artificial Y cómo Nos contaste Esta evolución Que ha llegado Hasta nuestros días Hay Muchas pláticas De gente de a pie Gente coloquial A la que le da miedo La inteligencia artificial Y que no sabe Dónde estamos Todavía Todavía no se ha enterado De que tantas Aplicaciones reales Están utilizando Inteligencia artificial En la vida cotidiana Y no son conscientes De eso Y tal vez En su afán Por explicarse Las cosas Pues tienen Este imaginario Pues como de Ah ves que mi teléfono Me escucha O algunas cosas así Entonces ¿Qué aplicaciones Y Si no están todavía Usándolas ¿Qué aplicaciones Las usarán Inteligencia artificial Ya en breves Este Que usamos cotidianamente Y que la gente Tal vez no es tan consciente De que las está usando Así como lo comentaste Del ajedrez Que bueno Realmente es un caso Que ya se conocía Pero Pero el resto El resto de las aplicaciones ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el mundo En este momento? Bueno mira Primero me gustaría Hacer un Muy breve resumen De De cómo es que Hemos llegado hasta acá ¿No? Mira en los años 50 Más o menos Empezó la inteligencia artificial Siempre lo he comentado Me parece que El término Está muy mal elegido Porque Tiene altas expectativas ¿No? Si tú dices que algo Es inteligente O sea Mi cafetera es inteligente ¿No? Entonces Tú dices eso Yo no sé qué asumes Pero asumes Que hace más cosas Que una maldita cafetera Trivial ¿No? Que hace café y ya No Seguramente Mantiene caliente el café Lo cual lo hace Cualquier cafetera normal ¿No? Pero este O sea Las cafeteras mantienen El café caliente O bien No sé Este Hoy en día Tú puedes programar Que Que tu capsulita Eche Cierta cantidad de agua Para generar el café Que quieres En fin Es más sutil Pero de todas maneras Siguen siendo Instrumentos Que son mecánicos Al final de cuentas No hay mucha inteligencia En el fondo ¿No? Hablan de los servicios inteligentes Te cuento una historia En el 2001 Cuando fue Este En el 2001 Fue lo del problema De las torres gemelas ¿No? ¿Fue el 2001? El 2001 No recuerdo específicamente Pero ahorita Sí, fue el 2001 El 2001 De 2001 Bueno Yo ese día Tenía una cita Porque me iban Iba a ir a un A un edificio Donde me iban a enseñar Un edificio inteligente Y su edificio inteligente Lo único que hacía Básicamente Era que los Llegaba el elevador Que estaba más próximo a ti Tenía cuatro elevadores Y tú apretabas el botón Para subirte al elevador Pero llegaba El que estaba más próximo ¡Guau! Cuánta inteligencia ¿No? O sea Igual creo que tenía Unas ventanas Que se movían Como si fuesen girasoles En favor o en contra del sol Dependiendo De qué temperatura Querías poner ¿No? Hasta ahí era Pero entonces Son sistemas mecánicos ¿No? Realmente la inteligencia artificial Nace De tratar de De simular O de emular Lo que hacen Los seres humanos Y Salieron muchos sistemas Los sistemas expertos Se supone que hacían lo mismo Que hace un experto humano En un En un dominio específico ¿No? Por ejemplo La medicina Y dentro de la medicina En un subdominio específico De la medicina Por ejemplo Hay un sistema Que se llama Maisin Que Que no se usa más Este Bueno Quizás se usa Para entrenar médicos Pero es un sistema Que reconoce Enfermedades Infecciosas En la sangre Y En pruebas Que han hecho Los investigadores Correspondientes Han encontrado Que el sistema Es incluso mejor Que el mejor De los especialistas En el tema O sea El sistema Hace un mejor Diagnóstico Sin embargo Tenemos un problema No somos capaces De aceptar Que la máquina Este Es mejor Y si somos capaces De aceptarlo Le ponemos un pero No existe Una responsabilidad civil Sobre lo que la máquina Dice Te pongo un caso Imagínate que tú Estás enfermo de algo Vas con la máquina La máquina te diagnostica Y te dice Tómate estas pastillas Y a ti te hacen daño ¿No? ¿A quién le echas la culpa? ¿No? Claro ¿Al programador? ¿A la máquina? ¿O tú tomaste la decisión De seguir la recomendación? O simplemente El sistema No tiene autoridad moral ¿No? Entonces Por eso no se usa Los sistemas de diagnóstico Computarizados E inteligentes Valga la expresión No se usan Porque hay un Hay un problema Moral Atrás Un problema ético ¿No? ¿Cómo le dices A alguien? Tómese lo que dice La computadora Sí La computadora sabe más Y sin embargo Hay mucha gente Que lo está creyendo ¿No? Que sí Se está comprando Para cierto punto Esa autoridad De que el algoritmo Sabe más Que él O que ella Dependiendo de quién sea Y lo toma por verdad ¿No? Eso es cierto Y te voy a decir Bueno Eso era en esas épocas ¿No? En los años 80's 90's y demás ¿No? Yo hice la maestría En el 88's Y llevaba una materia Que se llamaba Sistemas expertos Otra que se llamaba Procesamiento del lenguaje natural Por ejemplo Y hoy en día ¿No? Con las redes neuronales Hemos podido entrenar sistemas Que a través de este big data Que gracias a internet Es decir Todo se ha conjuntado Para que funcione ¿No? No ha sido una labor Vamos De alguna manera Hay una sinergia Entre todas estas diferentes tecnologías Y ahora se pueden Podemos ubicarlas Y entonces Se han creado sistemas Muy poderosos Que aprenden Que aprenden Del pasado Y que además Son redes neuronales Que son de Aprendizaje profundo ¿No? Aprendizaje reforzado Tienen diferentes nombres De acuerdo El tipo de ecuación Matemática Que le pone uno Para que trabaje Pero Pero también Nos engañan Porque Por ejemplo Seguro has visto Alexa de Google ¿No? Si lo has visto trabajar Es muy divertido Es un sistema Muy bien hecho Entiende muchas cosas Otras no las entiende Pero en general Entiende Y te hace creer Que está entendiendo Y entonces Estamos un poquito En el tema De la prueba De Turing ¿No? Turing nos decía Bueno Imagínate Que tú estás Platicando A través de la computadora Sin ver a alguien Sino simplemente Con el teclado Y platicas Y ese alguien Te contesta Aparentemente De forma inteligente ¿No? Y de pronto Este Al final del día Te das cuenta Que hablaste Con una computadora Y creíste Que era una persona ¿No? Entonces Si tú caíste En ese truco Si caíste En la trampa Y creías Que ahí estabas Hablando con una persona Se pasa la prueba De Turing Y Turing dice Y tienes que aceptar Que ese programa Es inteligente Pero ¿Ya a qué nivel estamos? ¿Todos pasan la prueba ahorita? ¿Ya eso ya no es un referente? Acabo de ver un video Por ahí De Que aparentemente Hay un programa Que ya pasó La prueba de Turing Hay un concurso Internacional Al respecto ¿No? Y ponen Robots Chateadores ¿No? Que platican Con los jueces Y le hacen Diferentes tipos de preguntas ¿No? Por ejemplo Hay un programa Que se llama ELISA Que tiene ¿Qué? Que se llama Desde el año 60 Se hizo Que es un Es un psicólogo Y ELISA Se expone Que te ayuda A resolver tus problemas ¿No? Entonces tú le dices A ELISA Hola Este Te pido ayuda Y entonces ELISA Te contesta Dime qué te pasa Y entonces tú le dices Es que mi familia No me entiende Y el programa contesta Háblame más de tu papá Y entonces Te sorprendes Porque dices ¿Cómo? ¿Cómo entiende? Bueno Tiene una serie De relaciones establecidas Si hablas de familia Yo te digo Habla de tu papá O de tu mamá O de tus hermanos O de alguien Que sea un familiar ¿No? Pero eso no quiere decir Que está entendiendo Nos hace creer Que está entendiendo ¿No? ¿Sí? Cuando este Y entonces bueno Cuando ocurre Ese programa Por ejemplo Trataba de pasar La prueba de Turing Cuando le decías A ELISA Le decías Háblame de ti Decía ELISA No Estamos hablando De ti No de mí ¿No? Y no la sacabas De ahí ¿No? Pero era una simulación No era un programa Que entendiera Lo que estaba pasando ¿No? Eventualmente Ese fue un primer sistema Después salió uno Que se llama Parry Parry era un Un personaje Que platicaba contigo Pero siempre Era paranoico Y se supone Que las pláticas De Parry Con las personas ¿No? Se le pusieron Se le pusieron A Parry A platicar Con médicos Psiquiatras Y varios médicos Diagnosticaron a Parry Como un enfermo Paranoico Con de cierto grado Y no sé qué Cuando era un programa De computadora ¿No? Es más El libro de Parry De no me acuerdo El autor Pero se llama Computer Paranoia ¿No? Que platica Todos los escenarios Y todas las conversaciones Las transcribe Pero al final de cuentas Era otro engaño ¿No? No había atrás Este Intención No se sabía Lo que estaba pasando Por ejemplo Alexa Yo le El otro día le dije Alexa Alexa voy a comer Y me contestó Por provechito Que me hizo mucha gracia Que me contestara eso ¿No? Entonces Los programadores Han encontrado Que pueden ser amigables Y eso hace Que sea Más cotidiano Y que parezca Que tenemos verdaderamente Un asistente real Que nos está ayudando ¿No? Pero la realidad Es que Sí Hoy ya Los programas Se entienden Y traducen Montones de cosas Que decimos A instrucciones De la máquina Para buscar Si tú le dices Alexa No sé Este Le dices Creadores digitales Entonces Se va Su base de datos Y se encuentra La página de wikipedia Te dice Creadores digitales Es una serie de videos Que bla 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 ¿No? Te pone Lo que encuentre En wikipedia ¿No? Sí Está asociado con eso Porque desde luego Está limitado No puede entender De todos los temas Pero para todos los temas Cotidianos Y típicos ¿No? Lo entiende Lo entiende bastante bien Entonces Eso hace Que la gente Le tenga un poco de temor A estos Este Asistentes personales Porque además Nos han dicho Que eso Este Eso es culpa De Stephen Hawking Stephen Hawking Era un gran físico Pero En la cosmología De ahí Le tengo todo el respeto Del mundo Pero cuando escribí Acerca de inteligencia artificial Era para patearlo Porque Stephen Hawking No hacía Inteligencia artificial Y entonces Él pronosticaba Que nos iba a dominar La inteligencia artificial Que se yo Y bueno Es una autoridad En su campo Y entonces Por ser una persona Mediática Famosa y popular Y un tipazo En la ciencia Pues no la gente Le creía ¿No? Pero la realidad En las cosas Es que dijo Una cantidad de barbaridades Con respecto A la inteligencia artificial Que no merece Ni repetirlas ¿No? Ahora Él No es culpa de él ¿No? Quizás Le hubiera pasado Que le preguntaron Y él por contestar algo Contestaba lo primero Que se le ocurría ¿No? En lugar de decir No sé No es mi campo ¿No? Yo diría eso Si a mí me preguntan De cosmología Yo diría Es que no es mi campo Yo no me dedico a eso Y ya ¿No? Ajá Y o sea No voy a decir No es que Atrás de las galaxias Está el ojo de Dios Que muestra No sé No voy a hablar De algo que no sé ¿No? Entonces Pero sí creo Que sí Efectivamente Se tiene Temor De muchos De muchas cosas Que se hacen En este En cómputo moderno Porque los programas Cada vez entienden Más cosas Porque además Están más asociados Te pongo un ejemplo Que es muy común Y que se niegan A aceptarlo Las empresas Como Facebook ¿No? Tú busca En Amazon Busca un libro Y después entra A tu cuenta de Facebook Y los anuncios Son de Amazon Sobre los libros Que buscaste Claro No es posible O sea Eso es lo que En México Hemos siempre Discutido Que está muy mal Cuando los bancos Entregan tus datos A otros bancos Y te mandan información ¿No? Que venden sus carteras De clientes Y eso Y que los bancos Niegan rotundamente Pero que claramente Lo hacen O sea Eso A mí no me cabe La mínima duda Al respecto ¿No? Bueno pues igual Los sistemas Cada vez están Más integrados No sé si conocen El timeline de Google ¿Lo han visto El timeline de Google? Es increíble Porque a través del teléfono Te pueden decir En un mes Te saca el reporte Y te dicen ¿Dónde estuviste? Sí, sí Y entonces por supuesto Que la gente Le da temor Porque entonces Se acabó la privacidad ¿No? Porque además Conscientemente O inconscientemente Todos cargamos Con el teléfono No decimos No, lo voy a pagar Para que no sepa Dónde estoy No El teléfono Es una herramienta Indispensable Es tan Es tan Tan importante Como ir vestido O sea Salir a la calle Vestido ¿No? Sí, sí, sí Bueno pues algo Con el teléfono Y el teléfono Me está mapeando Todo el tiempo ¿No? Yo no estoy seguro Si de veras Las este Los teléfonos Están escuchando Las conversaciones De los seres humanos Yo no sé Yo estoy segura Yo estoy segura Y hasta él Y hasta él Se quedó Diciendo ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde salió? ¿No? Entonces de ahí Empiezan a concluir Que eso está pasando ¿No? Me queda claro Que el teléfono Es hoy tan importante Que por ejemplo Los bancos Para hacer muchísimos trámites Te dicen Te voy a mandar Un código a tu teléfono A ver si eres tú ¿No? Claro Entonces de entrada Estamos viendo Que más allá De que la inteligencia Artificial esté presente Los mecanismos Inteligentes o no O sea mecánicos Es decir No tienen que ser Necesariamente inteligentes ¿No? Este Los Los mecanismos Que son de software Tradicional Pueden dar soluciones Tan buenas Como hacer la inteligencia Artificial Por ahí estaba leyendo Ahí un comentario Que alguien puso Sí, sí Vamos a los comentarios Rápidos Mira, Roberto dice Son un conjunto De event Ordenados De forma compleja Ese está bueno Y aquí tenemos otro De Rindex Que estaba hace un momento Con nosotros Y es muy interesante Habría que discutir ¿Qué es entender? Relacionar dos cosas ¿Es entender? Esa es muy buena pregunta Y también El buen Antonio Toriz Nos comenta que Los programas Spammer O de spam Son inteligencia artificial Son heurísticos O bueno Lo corrigió acá Dice que los programas Spam son heurísticos ¿Cómo ves, Manuel? Nuestros comentarios Bueno, pienso que Es una versión Muy limitada O muy abreviada Decir que los programas Inteligentes Es un complejo De ifs Anidados de cierta forma ¿No? Es un poquito Más complicado que eso ¿No? Realmente Por esta red neuronal De la que hablas ¿No? Justamente O sea, bueno Con ese criterio Que establecen Probablemente Pues también Las propias neuronas Son ifs Porque al final de cuentas Se disparan o no Los estímulos De acuerdo a los umbrales A los que estamos acostumbrados Por eso yo digo Que es un poquito Más complicado que eso ¿No? Y además El nivel de potencialidad Que van agarrando A partir de O sea, los saltos Tan altos Que pueden dar A través del Deep Learning ¿No? Sí, yo lo que creo Es que la parte fundamental De la inteligencia artificial Es que puede resolver Una serie de problemas Que nosotros Que nosotros pensábamos Que eran problemas Inteligentes Están los coches De Elon Musk Los Tesla Que ya se manejan Solos La verdad es que Para mí Que es una prueba De inteligencia Porque manejar En la Ciudad de México Un Tesla solo Tiene que ser Tiene que ser muy inteligente Porque si no No se puede manejar En la Ciudad de México Yo digo eso No, claro Es que además ¿Cómo vas a predecir La cabeza De un microbusero Que va agarrando A la novia De acá al lado Que viene con la cumbia Que va cobrando Y que está subiendo Al mismo tiempo Una de las paletas Completamente de acuerdo ¿Cómo puedes predecir eso? La semana pasada Tuvimos una charla Muy boba Si quieres morza De el día En que Elon Musk Más bien Boston Dynamics El perro de Boston Dynamics Puede entender Mis chiflidos Y en qué intención Lo estoy haciendo Ese día Antes no Fue una discusión Sobre chiflidos Hubo otra pregunta Por ahí Sobre Si quiere entender O si era la relación ¿Cuál fue? Ah, sí, sí ¿Qué es entender? ¿Qué es entender? Relacionar dos cosas Es entender No necesariamente O sea, yo puedo hacer Relaciones de objetos Y hacer funciones con ellos Pero eso no significa Que esté entendiendo nada ¿No? Tienes toda la razón Y yo voy a poner un ejemplo Yo tengo un programa Que trata de encontrar Las relaciones Que hay en el melate ¿Qué hay en el qué? En el melate Yo me quiero hacer millonario Y quiero jugar al melate Pero quiero hacerlo A través de la inteligencia artificial En cierto sentido Y entonces lo que he hecho La primera etapa Del proyectito Que se me ocurrió hacer Es bueno Tengo la información De todos los concursos Que se han hecho Ahora Hay que reconocer Que uno piensa Que en el melate Es al azar O debería ser al azar Debería de ser, sí Todos los números Deberían tener La misma probabilidad De salir, ¿verdad? Y que no hay corrupción Digamos Como para que el gobernador De Veracruz Se saque dos veces La lotería ¿Ok? Es que no se saque No crees en eso Pero bueno Lo vamos a dejar O sea, no sé por qué No crees que alguien Se pueda sacar dos veces La lotería Mucha suerte La probabilidad existe, ¿no? Y más el gobernador De Veracruz O sea, no entiendo Como dudas de eso Pero bueno Esas son dudas Que no puedo yo responder Pero lo que sí te puedo decir Es que Una cosa es la estadística De O la probabilidad De que una pelotita salga En los concursos Y la otra es La probabilidad real De una pelotita Real Porque las pelotas No pesan Exactamente lo mismo Son pesas diferentes Son objetos físicos Entonces En principio Por desgaste Por O sea, por muchas cosas Que digamos Que no se O sea, la cantidad Porque lo agarraste con la mano Y las echaste Y tenías tantito más sudor En la mano Y se le pegó A la pelotita de ping pong Eso ¿No? Eso puede hacer un cambio Al final En los números Que se eligen En las pelotitas Que salen ¿Ok? Entonces Si siempre se juegan Con el mismo Conjunto de pelotitas En principio Debe haber Números que salgan Más que otros ¿Ok? Efectivamente Los hay Hay números Que salen Más que otros ¿No? Ahora El problema El melato Es que son 52 números Yo ya reduje El problema A 28 O sea Ya Ya me estoy acercando Desde luego Que necesito Acercarme a 6 números ¿No? Que son los que Es que yo tengo que pagar La tarjeta El 24 Exactamente Pero A lo que voy Es que Por ejemplo En los sistemas Por ejemplo Te voy a decir Lo que yo hice también Puse Los concursos del melato En una red neuronal Hace muchos años Cuando empezaron Las redes neuronales Yo tenía un programa En DOS En MC2 Que hacía redes neuronales Que me lo había Facilitado Pemex El instituto de ¿Cómo se llama? El instituto del petróleo El edificio ¿Cuál es el El edificio que está En este Del petróleo La torre de petróleos La torre No sé Si es la torre de petróleos Bueno Ahí Yo conocí a gente de cómputo Y me prestaron un sistema Una red neuronal Y pues yo agarré Y dije Pues ya la hice Voy a poner Todos los datos Del melate Y que me diga Entonces me voy a hacer Mi café Y regreso ¿No? Y resultó que Cuando regresé No había pasado nada Seguía calculando Qué raro Entonces bueno Me fui a dormir Dejé la máquina Prendida Y en la mañana siguiente Seguía sin darme Ningún resultado Dije No algo anda mal Revisé el manual Y decía Si 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 Lo que Los datos que has metido No No tienen tendencia No te puedes Llegar a ninguna conclusión Entonces me voy a quedar Dando vueltas Entonces eso hablaba De que si hay En cierto sentido Si hay un azar No 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 es que salgan Unos números Más que otros Pero en la medida Que cada vez Hay más concursos Si puedes ver Que hay números Que han salido Más veces que otros Desde luego De nuevo Estamos hablando De un big data Que no lo es Porque el melate Tiene cuatro mil Cuatro mil concursos Por ahí Menos de cuatro mil Concursos O menos de cinco mil Pues eso seguro Cinco mil concursos Para un Para un sistema Este De red neuronal Para encontrar Cuáles son las tendencias Está lejos De poderlo hacer ¿No? Y además recuerden Que si se llegan A ganar Algún premio De la lotería Llévense una máscara Para que no lo reconozcan Y no les vayan A pedir dinero Eso es muy importante Si algo le haces De edad Ahí te voy a decir Si quieres ser Si quieres ser Un programa inteligente Cuando te ganes El melate ¿No? Entonces lo que tienes Que hacer es Este Seguir viviendo En la misma casa Pobre que tengas Porque si se sabe Que te cambiaste de casa Ya la gente va a empezar A sospechar Entonces tendrás que vivir Algunos años todavía más En la miseria absoluta ¿No? Para que O sea tú ya tienes Todo planeado Ya se vio Y les voy a decir Y les voy a decir Algo que me parece Y esto si es muy en serio Yo creo que es mala idea Ganarse el melate De verdad Psicológica Económica Social Hay un programa Hay un programa Que analiza A los millonarios De golpe De las loterías Y cómo les afecta Psicológicamente Y Tienes que ser muy Abusado Tienes que ser muy inteligente Para saber Para saber usar Esos nuevos recursos Porque son recursos Que te llegan Con una facilidad extrema Y que puedes gastar Con una facilidad Igualmente extrema ¿No? Mucha gente encuentra El amor verdadero Cuando se gana En la lotería Claro Eso siempre pasa Oye mira Tenemos una buena pregunta Por acá Que dice ¿Qué opinas De la GPT-3 Y esos modelos Entrenados Por grandes compañías Lo que ahora llaman Superinteligencia Un modelo genérico Me imagino Que de aquí Es donde se derivó La parte de GitHub ¿No? Para el Copilot Y esta sección Que también escribe Noticias ¿No? Si le pides Que te escriba Una noticia Te escribe Automáticamente El artículo ¿No? Si este Mira No sé ¿Qué es GPT-3? No sé ¿Qué es eso? No sé O sea Vamos No sé ¿Tiene que ver Con juegos? No sé No, no, no Es este Es de OpenAI OpenAI Ya sé De qué me están hablando Sí Nunca lo he usado Ya sé Sí Esta inteligencia genérica Que quieren inventarse Ahorita les comparto La nota Para que también A todos les quede Ya sé De qué me están hablando Este Bueno No estoy tan seguro De que estos sistemas funcionen Les pongo un ejemplo En los años 80's Cuando salieron Las primeras computadoras De 8 bits Teníamos la computadora La Apple 2 Y teníamos la Radio Shack Y teníamos la Amiga Y la Atari Y qué sé yo ¿No? Y salió un programa Que se llamaba The Last One Ese era un programa Para Apple 2 Que se supone Que podía escribir programas Entonces tú le dabas Las indicaciones Y el sistema Te hacía el código ¿Sí? Era La gran promesa De la inteligencia artificial Sería Bueno Yo tengo este problema Resuélvemelo Y hazme el código ¿No? Ajá Ajá Y este Pero estábamos En los años 1980's Y obviamente Era una apuesta Muy muy arriesgada Y muy fuera de sitio ¿No? Ese programa duró Qué sé yo Quizás un año En este En venta Y después Se llama The Last One Y probablemente Hasta hay un En Wikipedia Esté todavía La referencia Al respecto ¿No? Pero no No existe todavía Un programa Que pueda resolver eso Los programas Que hacen resúmenes De noticias Por ejemplo Bueno Primero tienen que entender Contextos ¿No? Que esa es otra dificultad Que no es tan fácil Este Los programas Voy a irme a Algo mucho más trivial Que un programa Que puede Hacer un resumen De una noticia Piensen En un corrector Ortográfico Y piensen Que si yo digo Este Yo estoy solo ¿Sí? ¿Cómo sé que solo Lo tengo que acentuar? Porque se acentúa Bueno Oficialmente ya no lleva acento Bueno Hoy en día Ya esas tildes No funcionan Pero los acentos Ya críticos ¿No? Este Yo los aprendí a usar Y yo me niego a Yo también Los de usar Entonces El solo Lo sustituyo por solamente Y entonces le pongo acento A solo Cuando puedo sustituirlo Por solamente Si no Si estoy hablando de soledad No lo ¿No? Entonces para Para que un programa Un corrector ortográfico Reconozca precisamente Este Si estamos hablando De la palabra Solo de soledad O solo de solamente ¿No? Del adverbio Entonces Necesito entender La frase ¿Sí? Y eso todavía no está Totalmente definido ¿No? Los teléfonos Hacen cosas muy simpáticas Por ejemplo Los teléfonos Lo que hacen Son enlaces Que son En realidad son árboles Este Donde uno va poniendo palabras Y el árbol se abre ¿No? Por ejemplo Si digo Hola Me pone Como ¿Sí? Este Como Y después Como estás O como está O como somos O como quién sabe qué ¿No? Y entonces Se empieza a crear un árbol Y entonces Se va por el árbol Para decidir Cuál es la siguiente palabra Tratar de predecir Tu texto ¿No? Y Pero eso es automático Eso no es inteligente Ni tiene nada que ver Con inteligencia ¿No? Es una cuestión Mucho más trivial Y elemental Y mecánica ¿No? Hay muchísimas cosas Que hacemos Que pensamos Que son inteligentes Pero que son mecánicas ¿No? Y esa es Yo creo que la gran dificultad Que se tiene En la inteligencia artificial No sabemos O sea Hacer cosas Que son inteligentes Que requieren inteligencia ¿No? Sabemos cuáles son Pero no podemos Definirlas tan fácilmente Yo decía Manejar un automóvil Requiere inteligencia Jugar al ajedrez Requiere inteligencia Jugar al Go Requiere más inteligencia Todavía Porque es más difícil Quizás Y sin embargo Ya hay programas Que juegan Al Go mejor Que el campeón mundial De Go Y los programas De ajedrez Rebasan La fuerza Del campeón del mundo O sea Así de fácil ¿No? Sí Y es que creo que Hay cierta Hay cierta tranquilidad En el hecho De poder repetir Las mismas actividades Por ejemplo Ahora que estuve Mucho tiempo En el hospital Me di cuenta Que pues los médicos Por ejemplo Las enfermeras Tienen ya una rutina Y están como muy tranquilos Haciendo esa rutina Porque saben Que lo van a estar repitiendo Todo el tiempo Y la gente que Hace este tipo de Pláticas motivacionales Siempre dicen La disciplina está basada En repetir lo mismo Tanto que no tienes Que pensar Para hacerlo Y por eso son exitosos Porque lo hacen Sin que dependa De la inspiración O de la motivación Que ellos tengan Entonces si tú Me estás diciendo Que ahora estamos Delegando ese tipo De procesos Hacia la tecnología Entonces en qué Nos deberemos De enfocar En el futuro Para poder Ser considerados Exitosos Bueno Yo te voy a decir Una cosa Y voy a remitirme De nuevo al ajedrez Porque es algo Que he hecho Durante muchos años Y que además Como decía Casparo Yo no consigo la vida Sin el ajedrez Entonces Lo que te puedo decir Es que en el ajedrez Los jugadores más fuertes Lo que hacen Han visto muchas partidas Repetido muchas veces Han puesto el tablero Infinidad de veces Para ver nuevas posiciones Y demás Y al final La enseñanza De los principios Fundamentales del juego Como puede ser No voy a hablar Del ajedrez Hablemos del cine Para entender cine Hay que ver mucho cine Porque vas a entender Entonces Por ejemplo Cuando el director Hace un buen trabajo De dirigir a los actores O cuando El lenguaje Es bueno O cuando el guión es bueno O cuando Es un poco esta regla De las diez mil horas ¿No? Que primero Pero hay Yo estoy muy de acuerdo Con la regla De las diez mil horas Pero el punto No está ahí El punto es que Después de ver mucho cine Llega un momento En que tu cerebro Algo hace Y esa información Pasa a tu subconsciente Y entonces Se crea una red Digamos neuronal Y ya lo Toma las acciones Mira Te voy a poner un ejemplo Hace diez días Yo Este Regresaba De 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 la UNAM En la noche Y este Y a la altura de reforma Por el periférico Una camioneta Se quiso pasar A mi carril Sin avisar Y me pegó Yo le pegué A otro coche No pasó A mayores En el asunto ¿No? Pero cuando yo vi Que se me proyectaba Una camioneta Al lado De mi izquierda O sea Del carril Alta Al carril Del medio Yo no puedo Pensar Y decir Oh Viene una camioneta Debo girar El volante Me va a pegar No Entra en su consciente Y toma acción Yo ya no pienso Y eso es automático Sobrevivencia Por eso Cuando tú hablas Cuando tú manejas Un automóvil Puedes hablar Con el copiloto Puedes estar Escuchando la radio Y puedes mentarle La madre al camionero Que se pasó el alto O sea Puedes hacer todo a la vez ¿No? Y esa La razón de eso Es que estás como en automático Porque los principios Que ya estableciste Cuando Que ya los tienes Ya son parte de ti Ya por eso Lo puedes hacer En el hablar Está igual Un poco de memoria física ¿No? También Manuel Es algo que ya reacciona Los músicos Te lo pueden decir Mi papá era guitarrista Y mi papá Yo decía que entrenaba Pero mi papá estudiaba De 8 de la mañana A 2 de la tarde Comía Y se iba a dar clases En la tarde Todas las tardes Llegaba a las 9 de la noche Y eso cuando no tenía Que tocar conciertos Si iba a tocar un concierto Estudiaba 12 horas por día Dos semanas antes O tres semanas antes Lo que fuera necesario ¿No? Y mi papá tenía Una memoria muscular En los dedos En los dedos Pero eso es Es una labor De la repetición O sea Cuando uno Mira Cuando uno No sé Ustedes han conducido Un automóvil Lo seguro Conducen un auto Bueno Yo cuando empecé A manejar un automóvil A mí me parece Que todos iban muy rápido Sí ¿Por qué van todos tan rápido? ¿Quién los persigue? ¿Por qué no van lento? ¿No? ¿No? Y este Y me chocaba manejar Porque me parecía Que yo no tenía El control absoluto De nada ¿No? O sea Tenía que depender De todas las tonterías De los demás Y de las propias ¿No? Entonces Pero llega un momento Que después de manejar Cierta cantidad de meses O años Ya se vuelve automático Y entonces te subes al coche Y ni siquiera te preocupa Ya no te lo cuestionas Ya no se lo cuestionas ¿No? Porque ya aprendiste ¿No? Ya asociaste ideas Y demás ¿No? Quiero regresar A la pregunta que hacía Es que no sé el nombre De esta mujer Hay ya varias Pero de Sí Están muy activos El tema es muy interesante Y hay Hay varias preguntas ¿En qué sentido, Manuel? ¿Cuál? Sí, la pregunta De esta chica Que estaba antes Que yo entrara Ah, ¿sobreentender? Acá está Ah, de Rinet Perdón, ¿eh? Porque muchas veces Los nombres se me van Pero bueno Lo que hacía Rinet Este Que relacionas dos cosas Entender No necesariamente ¿Sí? Pero sí hay Eventualmente Sí hay un paso Hacia el entendimiento Cuando yo empiezo A relacionar eventos Que por ejemplo Cuando yo estoy Tiro una moneda al aire Sale águila O sale sol Y tiro otra vez Y tiro cien veces Y empiezo a ver Que sale cuarenta y tantas veces águila Y cincuenta y tantas veces sol Y sigo tirando Y demás ¿No? Y de pronto digo Que hay una relación curiosa ¿No? Y eso Tiene que ver con la inteligencia Seguramente conocen La anécdota De Pasteur Cuando El Pasteur Inyectaba Un virus A unos pollos Cada semana Y los pollos Se morían Los traían nuevos pollos Les inyectaban los virus Y se morían Y un ayudante Cuando tiene que ir Inyectar a los pollos Hace la mezcla De los virus Pero No les inyecta Porque no sé qué pasa Y se tiene que ir Se olvida inyectarlos O no le da tiempo Y llega a los dos Tres días Y les inyecta Y los pollos No se mueren Y entonces Uno diría Bueno Pues quién sabe Qué pasó Pero Pasteur Le dijo A ver Cuéntame Qué hiciste ¿No? Y entonces Él estaba preparado Para esta serempitia ¿No? O sea Estaba preparado Para la posibilidad De que Esto que no Que no tenía que ocurrir Ocurrió Y entonces Él relacionó Estos hechos Y eso Pero los hizo Los pudo relacionar Porque tenía Una inteligencia atrás Que estaba manejando Esa idea No es que los hechos Por sí mismos Relacionados Den la inteligencia Por sí misma Sino que hay Una inteligencia Que asume Que responde A los hechos Y decide Que si tienen valor O no tienen valor ¿No? Y entonces Yo diría Que Entender No es relacionar Simplemente hechos ¿No? Sino que es sopesar Para después Tomar decisiones Con ellos Y entonces Tienes como una vista A profunda ¿No? Sobre las cosas Que te permite Evaluar realmente La información Y darle cierto Valor ¿O no? ¿O descartarla? Oye Manuel Está interesantísima La plática contigo De verdad Te agradezco mucho Que te hayas tomado Este tiempo con nosotros Tenemos muchas preguntas No nos va a dar tiempo De responderlas todas Porque están muy activos Nuestros seguidores Que bueno Me gustaría hacerte Una última pregunta Está relacionada ¿Cuál es la frontera ¿Cuál es la última frontera En la que nos estamos Ahora sí que Avecinando O caminando Para la inteligencia artificial ¿Cuáles son los retos? Bueno Los retos ahí están Que son Hacer sistemas Más inteligentes Que además Favorezcan Éticos también Sin césped Que favorezcan Las actividades humanas ¿No? Por ejemplo En la parte de medicina Están muy activos Este Hay muchísimos sistemas Que reconocen Por ejemplo Las radiografías Y encuentran cosas Que los médicos Se les pasa por alto Por ejemplo ¿No? A través de esos Digitales de imágenes Y demás Hay mucho trabajo por ahí Yo creo que en el fondo Lo que hay que hacer Es liberar al ser humano Que ese yo creo Que al final de cuentas La meta Última Que tendría La inteligencia artificial Sería Buscar Que el ser humano Deje de hacer Las labores Una y otra vez Las mismas labores Que sea más creativo Que se dedique A la creatividad En lugar de reflejir Y de estas rutinas Que son absurdas Muchas veces Y que por el momento No tenemos otra solución No es que hacerlas ¿No? A mí Yo les voy a decir En términos reales Y con esto Terminaría Mi participación A mí me da un poco De Pues no sé si Bueno Dicen los españoles Una vez le dije A una española Que este Dice que me daba pena No sé qué cosa Y me dijo Pena es que te dé tristeza ¿No? O sea En España ¿No? Ah claro Cuando a mí Me da pena Me da así como que Vergüenza ¿No? A mí me da un poco De pena Pero por la tristeza Este De ver cuando Tienes a gente Que está En la entrada De un centro comercial Vigilando Su chamba es vigilar Estamos perdiendo A un ser humano Digo No quiero No quiero menospreciar Su trabajo ¿No? Alguien tiene que hacer Esos trabajos ¿No? Pero estamos menospreciando La capacidad De un ser humano Con un cerebro Tan poderoso Para que cuide la puerta Para ver quién entra Y quién no entra Me parece absurdo ¿No? Entonces habría que buscar La manera de que estos sistemas Inteligentes Sean verdaderamente inteligentes Para que la gente Pueda dedicarse A explotar Su verdadero potencial Y no tener que Tener estos trabajos Para sobrevivir ¿No? Seguramente el hombre Que está en una entrada Debe decir Bueno pues este Que está diciendo Esta tontería Probablemente Este Este También se la pasa Frente a la computadora Este perdiendo el tiempo Viendo Facebook Y eso tampoco es lo más O viendo TikTok ¿No? Que es muy divertido Todo esto ¿No? Pero este Sí pero bueno Vamos A mí lo que me parece Es que sí Hay el La meta fundamental Es tener sistemas Inteligentes Que resuelvan Una serie de problemáticas Que hoy en día Requerimos Los seres humanos De hacerlo ¿No? Y que son mecánicas Al final de cuentas ¿No? Y poder dedicarnos A otros temas ¿No? Creo yo ¿No? Eso pienso Tienes toda la razón Manuel Y Me gustaría continuar La plática contigo Si nos aceptas La invitación a regresar Sobre todo ¿Sabes por qué? Porque hay un tema por ahí Que nos ha estado dando Vuelta Salina Verdad en la cabeza Sobre este sesgo Programado Que están De repente Dejándonos ver Los sistemas Inteligentes En donde Reconocen más A la piel blanca Por ejemplo O asignan Trabajos más fácilmente A personas Que no son de color Este tipo de cosas Que son muy Muy pues Básicamente van Dentro del sistema Porque pues Quienes lo programaron Pues tienen ese Esa etnia Por así decirlo Hablando de Tik Tok Que promueve más Como el tema De la piel blanca Y todo esto Hemos tratado De acercarnos A varios perfiles La próxima semana Vamos a tener A Vladimir Vladimir Chorni De la red Por los derechos digitales También Entonces Es algo que vamos A estar Platicando Con varias personas Sobre Sobre estos Sesgos Y sobre cada Cada acercamiento Que tiene una persona O un investigador Sí Realmente es un Yo creo que La problemática Ahí es una problemática Que tiene más bien Tiene que ver Con los seres humanos Y con quienes Producen la tecnología ¿No? Váyanse a Google Maps Y traten de buscar Google Maps En África Y prácticamente No está mapeado ¿Por qué no está mapeado África? Pues porque Los gringos No les interesa ¿No? O sea Vamos África O sea Sí O sea Más allá del sesgo ¿Sí? Es una cuestión De culturas ¿No? Ajá O sea Me imagino Que lo mapeará Primero China Que Estados Unidos ¿No? A África Alguien que considere Que es importante Mapear Este África Por alguna razón ¿No? Pero los Estados Unidos No tienen el mayor interés En eso ¿No? Y bueno Y a nosotros nos mapean Quizás porque los tenemos al lado Pero quizás Si no estuviésemos tan cerca Porque tienen que ir de vacaciones Dicen Sí Yo no sé No lo sé No lo sé Pero yo con todo gusto Cuando ustedes me digan Yo con todo gusto estoy Qué maravilla Tenerte aquí en el programa Ahora sí Como dice Álvaro Cueva Era mi sueño erótico Que pudiera estar acá Este Platicando de esto Y bueno Qué maravilla Toda mi admiración Para ti Pues para Al menos Para mí siempre ha sido Como un ejemplo De esta divulgación científica Que tiene que ser Hacia el exterior Y que no tiene que ser Completamente seria ¿No? Sino que al contrario Hay que involucrar cada vez más A personas Sobre estos temas Y ahí profundizar sobre ello Así que Sí, por supuesto Hay que todos Todos estamos En el mismo barco Y todos Y Me gustaría simplemente Terminar lo que decía Este Donald 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 Es un escritor Muy importante En cómputo Es una vaca sagrada Del cómputo moderno Trabaja en Stanford Y ya No hace más que libros De ajedrez Ya no da clases Él da una conferencia anual Pero ya no da clases Solo se le dedica a escribir No usa celular Tiene una secretaria Que le resuelve Todos los problemas ¿No? Y este Y Nud alguna vez dijo Si tú tienes techo Y comida Tú Estás obligado A dar un poco A la comunidad A la que perteneces ¿No? Es tu obligación Ser solidario Con Con tu comunidad Entonces Se los dejo de tarea ¿No? Hay que tratar De ser solidario Con los demás Más allá Eso Eso es Eso es una Este Bueno Nud Sus libros Están Son Son De código abierto Y públicos Y todos Uno los puede bajar ¿No? Pero quiere hacer Su gran obra Creo que son Diez tomos Los que quiere hacer Creo que va en el sexto Séptimo No sé Ya no sé En el nivel de este hombre Pero Nud tiene mucha razón A que Estamos todos En el mismo barco Y todos deberíamos Colaborar En la medida De nuestras posibilidades Con las sociedades Con las comunidades Con las que nos ha tocado Vivir ¿No? Al final del día Digo yo Muchísimas gracias Y por estar Agradecemos mucho Manuel Gracias Estamos en contacto Cualquier cosa Gracias Claro que sí Yo sabía de Alina Desde hace mucho Por Facebook Y por Javier Batuca Alina yo no sé Si es inteligente o no Pero está como poseída Yo pensaba ¿No? Porque Porque es como una Ticha Y hace mil cosas Y no sé qué O no es cierto ¿No hace mil cosas? ¿Alina? ¿Cómo no lo oí? Yo te veía Porque Alina No sé cómo se dice Sí Pulan Este Pues no es un hombre Como Manuel López Que todo el mundo O sea Un hombre muy común ¿No? Entonces yo me acuerdo Muy bien de tu nombre Y entonces decía Bueno esa mujer Es así como artista Y está en mil cosas ¿No? ¿Qué no? Yo te veía Yo veía que estabas En Facebook Y por alguna razón Estábamos Éramos amiguitos En Facebook ¿No? Pero nunca habíamos Platicado creo ¿No? No pues yo te conozco Desde que yo redactaba En W Radio Cuando entré a la carrera O sea Imagínate En Domo En Domo En W Radio Ahí con Con Ricardo Zamora Claro Con Javier Matug Y Ricardo Zamora No pues ya llovió Ya no hablemos De esas épocas Ya llovió Gracias Gracias León Un abrazo Gracias Donel Acá es tu casa Cuando gustes Sí Muchas gracias Ahí quedamos En cualquier cosa Claro que sí Un abrazo Y nos vamos A la siguiente entrevista Querido León Ramos Claro que sí Vámonos con la cortinilla Sí Claro que sí La base de datos de podcast Ha sido actualizada Creadores digitales Creadores digitales Harry y tecnología Sin voz ¡Gracias!